esta semana que pasó. Muy buenas tardes, Estrella. Telefónica, precisamente al diputado federal Matías Nazario, que hace unos momentos en la Cámara de Diputados Federal, ha presentado un juicio, solicitud de juicio político en contra del gobernador del estado, Graco Ramírez, y bueno, lo tenemos en la línea telefónica para que nos explique cuál es la situación y por qué se presenta esta solicitud. Diputado, ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Buenas tardes, ¿Cómo estás? Qué gusto saludarte y como siempre a tus órdenes. Pues preguntarte, hoy presentan una solicitud de juicio político, ¿Cuál es el motivo? Así es, el motivo es por caso muy concreto por negligencia y omisión en el caso del paso exprés. Hubo una violación, omisiones graves en perjuicio de los intereses públicos fundamentales o de su buen despacho en la negligencia o falta de auxilio oportuno para los seis ciudadanos, Juan Mena López de cincuenta y seis años y su hijo, Juan Mena Romero, de treinta y seis años de edad. ¿Qué quiere decir con esto? Quiere decir que las personas no fueron auxiliadas en tiempo y forma. La responsabilidad absoluta es del gobernador Graco Ramírez, ya que protección civil del estado no permitió el apoyo tanto de la secretaría de la FCT y del gobierno municipal. Por lo tanto, el señor cae en la omisión y en la negligencia. Otro punto adicional al respecto. El señor antes de las seis de la mañana, el gobernador del estado, Graco Ramírez, tenía conocimiento de este accidente, de lo cual él lo anunció en Twitter, y en una forma irresponsable, se va al estado de Nuevo León a dedicarse a la política, a hacer acuerdos políticos, olvidándose de su primera responsabilidad, que es velar por los intereses de los ciudadanos de Morelos y por el estado. Esos son los elementos fundamentales, el porqué los diputados federales de Morelos presentamos el inicio del juicio político contra Graco Ramírez Abreu. Solamente los diputados del PRI o de otros partidos políticos? Bueno, en este momento fue una decisión del grupo parlamentario del PRI de presentar esta este juicio político, pero estoy seguro y convencido que la mayoría de mis diputados, compañeros diputados federales, participará en el proceso, ya que en Morelos necesitamos paz, tranquilidad, pero sobre todo el respeto al estado de derecho. Sin duda, diputado, es una parte de darle justicia a la familia Mena. Pero yo creo que más que justicia tenemos que ir más allá. El tema de la justicia es fundamental. No hay ni dinero, ni lamentos que se puedan equiparar a la pérdida de las vidas humanas. No hay lugar, un gran sentido del peso que lamentablemente tuvo las fallas. Y no es pose, ni estamos tomándolo como una posición política. Queremos que en Morelos se haga justicia. Y si el gobernador es responsable, que sea enjuiciado. Y quienes sean responsables, también que se aplique la ley. Ni revancha política, ni arriba de revuelto ganancia de pescadores. No, eso no existe para nosotros. Para nosotros existe atender las demandas de los ciudadanos de Morelos. El reclamo que teníamos de los ciudadanos era abrumador. ¿Por qué no hacíamos nada? ¿Por qué no estábamos pendientes? Hoy le respondemos a los ciudadanos de cara a que veamos las cosas de una manera justa, transparente, y que se aplique a la ley quien resulte responsable. Que nos expliques, de alguna manera diputado, el procedimiento de esta solicitud de juicio político. Bueno, hoy en la mañana tuvimos la oportunidad de presentarla en la Secretaría General de la Cámara de Diputados. Posteriormente nos llamaron a las dos horas para la ratificación de la denuncia correspondiente. Y el lunes estarán sometiéndose ya a la comisión para que sea deliberada. Y si en su caso jurídicamente tienen todos los elementos, pase a la Junta Política correspondiente. Pues yo te agradezco, como siempre, diputado Matías Nazario, tu participación en Metrópolis Noticias sobre esta solicitud de juicio político en contra del gobernador del Estado. Muy buenas tardes, diputado. Buenas tardes, agradezco tu interés y agradezco la oportunidad que me permites expresar la opinión que los ciudadanos quieren escuchar. Pues ahí tiene usted. Gracias, diputado. ¡Gracias a todos! ¡Gracias a todos!